De tierras estadounidenses Les traigo la historia Hablado de Riverside Donde conoce un potrillo De veras muy fino De sangre especial Este nació en Oklahoma Y por California Nadie le pudo ganar Y su dueño muy contento Por ser gran amigo Se lo regaló a mi papá Cuando cambiaron de cuadra El hermoso caballo Se volvieron a mirar No imaginaban victorias Ni las alegrías Que el pato les se dará A la cuadrada sinaloense Le llegó la joya Madre que cabrón Vienen, vienen los caballos No hombre Cuando venían llegando Luego brindó un ensayo Pero se dejó ganar Quería doblar las apuestas Porque de a poquito Mi pan no sabe apostar Su dueño está agradecido Por las otras cuadras Que reten al Zamora Pero las trescientas varas Le juega la bestia